¿Vuelven con el remate? Están muy chiquitos, hoy es de Monterrey. ¿Qué pasó? Oiga, yo mira todos los niños cómicos de paletas que no me traen ningún nombre. Parecen de Rillili. ¿Cuánto? Con el fresno. Hermana, ¿qué pasó? Yo le dije, hermana, ¿cómo está? ¿Vino con su mamá? ¿Cómo está? Se fue la luz. El breaker, ¿no?